hola 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 aquí cocinando conmigo quiero traerles que estas son dos libras y media de jamón cocido y compre otro paquetillo de jamón ya se lo voy a enseñar el paquetillo miren es de este otro lleva dos libras y media por todo de jamón yo solo lo piqué y lo puse aquí en la cacerola con un poquito con una cucharadita de aceite de jonjolín ustedes le pueden echar del aceite que ustedes quieran y quiero también enseñarles cómo hacer una comida que los haya quedado comida de un día antes yo hice unas milanesas y me sobró pollo así que sólo lo estoy picando ya se lo voy a enseñar me sobraron seis piezas y quiero traerles cómo podemos crear otra comida deliciosa con un verdadero gourmet yo sólo la estoy así miren es bien fácil sólo le voy a enseñar un poquito me sobraron seis piezas y pues no lo voy a tirar verdad porque ha quedado bien delicioso pero para qué este sepa mejor vamos a hacer diferente así que esto es comida de la que lo sobra ustedes pueden poner a cocer el pollo con tomate cebolla así como lo pueden deshilar yo también lo he hecho así un día les voy a traer la receta así completa para que ustedes vean yo sólo lo hago así lo pico en trocitos bien pequeños miren así y luego lo voy a echar a la cacerola en este momento le voy a poner la cebollita aquí quiero que se me sofría bien la cebollita yo pique media cebolla ustedes pueden picar lo que ustedes si les gusta menos media cebolla y la vamos a dejar voy a venir a la cebollita miren como pueden ver así la cerilla ya y ahora le voy a poner el tomate no sé dos tomates picaditos y le voy a poner también chile verde le decimos nosotros si a ustedes les gusta picocito le pueden echar chile picante yo por las niñas no le pongo chile picante a menear a menear miren que bonito se ven los colores este es una pizquita de comino ese es a si ustedes quieren ponérselo se lo pueden poner a mi me encanta y ahorita le voy a poner el pollo miren a menear es fácil solo es que queramos hacer una comida diferente es lo único y lo tenemos que probar a ver si le hace falta sal como lo sienten como lo sienten y a ver que le hace falta y lo voy a probar para mí está perfecto solo lo voy a dejar aquí por dos minutos y le voy a apagar el fuego y ya van a ver como voy a hacer esto como pueden ver ya pasaron los dos minutos que lo quería dejar así que ahorita apagar el fuego y esto ha quedado y esto ha quedado soñado soñado si quieran que rico ha quedado y vieron que no le puse sal no le puse nada porque recuérdense que el jamón ya está cocinado así que ya van a ver otro secreto más de visita cruz como pueden ver aquí tengo un poquito de salsa de tomate ustedes saben cómo se hace la salsa de tomate se pone a cocer tomate cebolla chile orégano así que le voy a poner miren se lo voy a medir para que vean que para que les quede esta es media taza de salsa de tomate media taza miren un poquito de mostaza y compre crema salvadoreña eso si ustedes si ustedes este miren le voy a poner miren esta es la crema salvadoreña miren así viene así viene aquí así que la voy a medir para que me quede bien y le voy a poner una y dos cucharadas y a mezclarla miren como le va a quedar esto lo tenemos que mezclar más bien mezcladito y también le voy a poner una pizca de pimienta negra si no les gusta la pimienta no se la pongan no pasa nada y después lo tenemos que aprobar es bien fácil de hacer esto bien facilito y lo vamos a probar y lo voy a seguir meñeando yo con un globo para que me quede mejor no se me le mire me ha quedado riquísima soñada soñada si ustedes quieren le pueden poner allí más salsa de tomate yo solo tenía ese poquito por eso es que solo esto estoy haciendo así que pero me ha quedado riquísima soñada espero les gusten mis recetas regularmente yo con yo las hago las tortillas de harina yo las hago pero ahora las compré crudas miren están crudas solo las voy a poner aquí en el comalito para que se me cocinen y ya van a ver cómo voy a hacer esta comida deliciosa soñada como pueden ver a mi le voy a poner un poquito de queso ya se duro de este lado un poquito de queso al gusto de ustedes al gusto como les he dicho al gusto del cliente y le vamos a poner de esto miren lo que preparamos miren que delicioso se mira y aquí le podemos poner lechuca miren esta solo esta picadita la lechuga miren al gusto y le podemos echar crema si ustedes gustan allí un poquito de crema miren poquito y le podemos echar de esta la que hicimos miren 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 y ahí le ponemos miren 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 y la doblamos miren 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 del otro lado, es bien facilito, ya van a ver, ya le voy a presentar, ya voy a hacer la otra, la voy a ir poniendo aquí ya, para que vean ustedes, y le pueden poner chilito ahí a la par, aquí solo me falta el aguacate ya, se lo voy a poner para que vean, miren le voy a poner dos pedacitos de aguacate, miren, se lo pueden poner aquí así que se vea bien coquetona, miren, y ahí, esta comida la comí yo con la madrina de mi nieta, con Emily, la comadre Griselda, solo medio le pregunté, pero ella la hace muy diferente a como yo la he hecho, pero, ya van a ver, que rica, la voy a presentar, aquí está la otra tortilla, aquí está la tortilla, le ponemos quesito, al gusto del cliente, yo estoy usando queso mozzarella, miren, miren, de esta, porque solo de esta lo gusta, miren, que rico se mira, que rico, su lechuga, pues como les estaba diciendo, esta comida, la probé con la madrina de mi nieta Emily, y a ella, pues le queda, pues ella lo hace más diferente, esta, ella es modificada a mi estilo, nunca he mirado como la ha hecho la comadre, pero, gracias, porque estuvo bien rica, estas tortillas, que hizo soñadas, así que gracias comadre, gracias, que me invitó ayer almorzar, así que, este, están riquísimas, y me quedé con el antojo, así que gracias por ver mi video, gracias, ahí está, miren, le pueden poner salsita aquí encima, miren, bien rica, salsita, yo le voy a poner a esta, así vi yo que se las estaba comiendo la hija y la comadre, y le voy a poner un poquito de lechuga aquí encima, ese solo es, va a decir mi esposo, piquete, así que gracias por ver mi video, gracias, chao, chao.